Hay un rap espero Preparado ¡Acción! Tienes que esperar primero que comencemos a grabar ¿Tú tienes el chip de acción? Yo tengo una gana de grabar una película Por una vaina Oye, oye Yo tengo una idea por una película Oye, que quiero hacer Una película de misterio ¿De misterio? Hay que variar porque aquí siempre es película de comedia Y con los mismos comediantes Y la gente dice que es lo mismo Porque el público siempre Lo mismo, pero hay más Ya la suerte Que a mí me incluyeron en ese paquete Mira Quiero que la película se llame Andrea O sea De misterio Y que se llame Andrea No, pero Esa película ya la hicieron Esa fue la primera película de misterio Que se ha hecho en el país La Andrea La hicieron, la película ya Andrea la hicieron Dos hermanos de El Cibado O sea, que eran dos hermanos ellos Los productores Esa película ya la hicieron Maestro Maestro ¿Qué es lo que le está pasando a usted, maestro? Caramba, pero Pero era del misterio La gente iba al cine y se asustaba La gente fue al cine Bueno, yo les voy a decir la verdad Cuando yo fui al cine Yo me asusté Cuando salió el muerto De la película No, no Cuando me dijeron que el precio De la taquilla Yo dije Yo dije Cien pesos Yo dije Cien pesos Y me di un susto del diablo Porque yo pensé que era cincuenta Bueno, lo importante es que tengo ya la idea ahí ¿Aquí es que está el gatín? Ay, mamá Ahí viene la gamba Ay, vamos por aquí La gamba La mujer que más parió mujeres Siempre viene con dos hijas diferentes Que tengo el vientre limpio, mi amor Salte, mire yo Ay, yo oigo más que los locos No hay una barra que oiga más que un loco Sí, sí Ay, sí Y que camine más Porque la doña Donde quiera que haya un casting Allá aparece Es que tú sabes Estas dos hijas a mí algún día Hay que metérmela en algo Ella tiene mucho talento Y un porvenir por delante Y un futuro Por detrás Estamos de acuerdo Y mire Y yo tengo una Ellas llevan una cosa Que viene de mí Que es una velita Mire, que me sale de aquí abajo Ellas salieron a mí A todos Ustedes saben que yo Participaba en películas Oye, ahora Yo no va a participar en películas Así como usted me ve Todo restorcía Oye, yo grabé Hace unos días Ese reciente Una peliculita ahí ¿Cómo de llamo? Me lo sacaron a las 8 y 30 Ay, ay, ay Me lo sacaron a las 8 y 30 Eso se trata de un ahijado mío De agua Que lo metieron preso En el toque de queda Y entonces yo fui Hablé con un policía Y le dije Ay, poli Y me dijo Ay, te lo voy a sacar a las 8 y 30 Y también grabé otra Porque yo voy grabando Lo que pasa es que no salen No sé qué es lo que No, no, que no deben salir No deben salir No, que grabé otra Que se llama Se me fue por el galillo viejo Esa fue muy dolorosa Porque duré casi una semana Que me sentía como una vaina Yo no sé qué diablo ¿Y hay galillo viejo, señor? Sí ¿Hay galillo viejo? Se me fue por el galillo viejo Se me fue por el galillo viejo Ajá ¿Y de qué trataba de ser clave? No, que me la tuve que tragar ¿Cómo que qué? Lo que tú sabes Esto era un anuncio de De romo Y yo Me daban mis petacazos Pero esa yo creo que no No me van a probar ahí ¿Por qué? La embarré Pues imagínese Me fue por el galillo viejo No pude Esos equipos son Sí Mire, ella tiene una vainita Que le sale de abajo Entonces para que me la pruebe A la hija mía Ella se lo da en el papel Que usted quiera Y mire que hoy Usted sí aceptó Porque ya estamos solamente Esperando el galán El actor Un actor Un galán Y necesitamos Es una escena de beso ¿De beso? De beso Sí De beso Lo único que necesitamos Es que ella se bese Con el actor Es un galán Es un galán Fran Peroso ¿Cómo tú estás en besadera? Cien Saca un cien No, no Maestro no Maestro, disculpe Maestro no Caballero Maestro Señor No, déjeme lo amigo Profecto Llámelo por su nombre Llámelo por su nombre ¿Cómo le llama? Dígale José ¡Ay, por ahí está! ¡Es una lengua! Hay que llamarlo por su nombre No sé Pero venga acá ¿Es un beso o es para que se la cobre? Ahora yo le voy a hacer una pregunta Yo le voy a hacer una pregunta Fuera de relajo, maestro Vamos a hacer esto bien Vamos a hacer esto bien O sea, si es una prueba de besos No me voltee la espalda No me le dé la espalda a la cámara Vamos a hacer esto bien Si usted no puede Si usted no puede Permítame Exacto No, no, no Yo estoy Tranquila Espera un momento Yo pensaba que mi primer beso Dígué así En película Iba a salir con Fauto O Mata Y con Chanel Y esa gente No, no, tranquila Gracias a Dios Con un galán Con un galán Maestro, disculpe ¿Usted me permite Adelante Demostrarle a ella? Adelante Porque no podemos venir aquí A engañar a la gente Adelante Es una prueba de besos Donde el galán llega Yo soy el galán Ajá Tú eres el galán Y yo llego Será el galón Ay, coño Mija, pon de tu parte Seba Estoy platicando Estoy platicando Lo que mami me enseñó Estoy esperando Te la ganaste Te la ganaste Esa hija mía Se la ganó Me le va a dar la espalda A la cámara También Adelante Ay Ey Pero si ustedes quieren Busquen una cama Para el desperdicio La tiene para pegarlo No le concentre Ella tiene esta perrería Le pon un maldito beso Y ya veo que la está contando Definitivamente Sí Realmente Las chicas ya están capacitadas Solamente No se lo dije Que ella promete Y vamos a hacer el pago Una vez Porque aquí no ¡Vamos! Y dinero volante No promete Y usted le va a pagar Sin ver el cuerpo No, no importa ¿Eh? ¡No! ¿Qué rico? Tú viniste a por el puto Oye Pero hay que rechure Que tiene este hombre Qué ruto Ay, pero hasta a mí Usted me dio Pero yo no me voy a chulear Pero usted la madre Y el delito Ah, sí Sí Vaya a ver si la torta listo O voy yo Sí, la torta tiene que estar ahí ya La torta tiene que estar ahí ya La torta tiene que estar ahí ya Venga acá, caballero El galán ya tiene que estar Díganme por lo menos el nombre Para saber cuál es el galán ¿Será Carlos de la Mota? O no, Fran Peroso Fran Peroso Está ahí, está ahí Está bien Ah, pues está bien Dile al DJ Tombo que venga Para que se bese con la mujer No, 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 no Tome a su cuerpo A los cuartos no se ganan Caminen ¡Asian! Ya, muy bien Mi amor Por fin Qué bueno que aceptaste Qué bueno que me respondiste ese tiempo Porque tú pides en fin Y no le respondí a nadie Pero qué bueno que me respondiste, mi amor En verdad yo quería venir Y tú me gustas mucho Porque tú tienes una bolbita Como tan linda Pero yo quiero que tú entiendas Que tenemos un mes conociéndonos Y yo no te puedo dar mi cosita así tan rápido No, mi amor Pero tranquilo Tú y yo vamos a entrar en confianza ahora Vamos Vamos a compenetrarnos, mi amor Mira, dame un segundito, ¿sí? Dame un segundito Para yo yompearme Vengo ahora Ya, de ahí, vale Espérame Bueno, me acomodo así Cuando él venga ¡Vamos! ¿Estás en la habitación? ¡Sí! Ay, Juana, ¿cómo tú estás? Qué bueno que te encontré ¿Qué te haces aquí? ¿Tan temprano? Ay, vine a advertirte algo, manita ¿Qué pasó? Se mudó en la casa rosada Un muchacho Y él va a la casa tuya Y te ofrece dinero Pero, ¿quién es ese? Y yo le dije Ay, un alto Con la nariz Que parece un árabe ¿Con barba? Con barba Sí, que parece pájaro Pero no lo es Ajá Ese mismo Entonces, él fue Me ofreció dinero Dice, que para hacer el amor Y yo, pero tú te estás volviendo loco Soy una mujer seria De mi casa ¿Cómo, cómo así? Le dije yo Lo ofendí Le dije, mira Te me vas Por eso, por eso Es que los hombres no aprenden Eh, pero tú me sigues contando después Que ahora voy a hacer algo Si tú me sigues contando después Ay, sí, mira No te atrevas No, no, no No te atrevas No te atrevas De que cogerle dinero No caiga en ese gancho Sí, sí, pero tú me sigues contando después Está bien Mi amor, ya estoy ready Oh Oh, vecina Oh Ya le quería verla por aquí Oh Pero, pero fue que ya tú caíste en el gancho Bueno, amiga ¿Qué tú quieres? ¿Yo necesito el dinero? Por eso es que dicen Que uno es chapeadora sin serlo Porque las mujeres como tú Así fáciles Por ti Y entran a uno Encasillan a uno En una misma botella No, no, pero espérate Espérate, espérate Porque tú a ella no me la vas a venir a querosear Tú a ella no me la vas a venir a querosear Porque yo fui a tu casa Y te dije Tómate los 30 mil pesos Para estar contigo ¿Y qué tú hiciste? Los rechazaste Entonces Tú no puedes ser tan egoísta Porque yo le voy a dar los 30 mil pesos a ella Para estar con ella Tú no puedes ser así ¿30 mil pesos? 30 mil pesos Ay, tú que entendí que eran 3 mil Ven, vámonos Ay, a queroso Ay, tú que entendí que eran 3 mil pesos a ella Pero hay un repertero Hay un repertero Mujeres también Ay, Dios, mi amor Y esa mirada tuya así tan penetrante Ensayando la penetración